Y yo mire a ver si está integrada. Sí, no sé por qué está, no está mi cámara activada. Bueno, esta sesión de hace un tiempo era un caso integrador, era una actividad integradora. Entonces, pues se requería la participación activa de todos ustedes, los repartíamos en grupos y la idea era que todos ustedes prepararan como una parte del tema. Sin embargo, con el cambio de modalidad y sobre todo con la restricción en tiempo. ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? ¿Aló? No, doctor, creo que fue que prendieron el micrófono por error. Listo. Y sobre todo por las restricciones de tiempo. Antes teníamos toda una mañana para hacer esta actividad. Entonces, tuvimos que condensarla en hora y media. Tenemos hasta las doce y media, tenemos un poco menos de la hora y media. Entonces, para que esto sea ágil y lo podamos incluso acabar antes del tiempo que tenemos asignado, yo necesito que ustedes estén muy participativos y se los digo porque la experiencia en estas en estos espacios virtuales ha hecho que incluso mucho. Es decir, si antes a la gente le daba pena participar en clase, ahorita con todo y que uno no lo ven, las participaciones se redujeron casi que a cero. Entonces, ustedes no se imaginan lo desmotivante y lo aburridor que es eso. Uno parado frente a un computador sin verle la cara a nadie es absolutamente frustrante. Y si además ustedes que ya están a un ratitico de ser todos unos médicos ya profesionales, si ustedes no participan, pues este ejercicio se vuelve realmente muy aburridor. Entonces, cuando en el desarrollo de este caso, que es un caso clínico, yo les vaya preguntando cosas, pues les agradecería que tuviera una participación y no solo de una, dos, tres personas, que es lo que suele ocurrir lamentablemente, sino pues que hubiera muchas personas participando. Yo voy a tener aquí abierto a un ladito como las, los nombres de los participantes, pero pues no tengan ningún temor en prender sus cámaras porque pues así es como mucho más chévere. Si ustedes prenden los micrófonos, creo que la, como la, la señal sí pierde un poquito en calidad, pero si pierden sus, si prenden sus cámaras, pues será un placer verlos de alguna manera ahí, saber que están ahí. Entonces, arranquemos. Para quienes no me recuerdan o que ustedes ya pasaron por mis sesiones por allá en quinto y en sexto semestre, yo soy Juan Camilo Espina, otorrinolaringólogo pediatra, profesor asociado en nuestra unidad de otorrinolaringología y cirugía maxilofacial del hospital y pues de la facultad. Cualquier duda, pregunta, no duden en hacerla, interrumpir, lo pueden hacer todo el tiempo. Como aquí yo no estoy viendo si alguien alza la mano o esas cositas, interrumpan, hablen, metan la cucharada y la idea es que esto sea algo bien participativo. Ahí está mi correo, cualquier inquietud me la pueden, como me la pueden escribir ahí. Y esto volvió aquí a bloquearse. Ya. Entonces, ¿cuál es el escenario? El escenario es un servicio de urgencias de pediatría, de hecho es aquí en el Hospital San Ignacio. Y nos llega una niña de ocho años que vive aquí en Bogotá, que está en tercero de primaria y viene acompañada por la mamá. Y el motivo de consulta, según refiere la mamá, es que a la niña se le torció la cara. Y la enfermedad actual consiste en un cuadro clínico de cuatro días de evolución que inició con dolor retroauricular en el lado derecho y otalgia de leve a moderada. La niña había tenido una semana antes. Esto es, esto se llevó o esto ocurrió antes de tiempos de COVID. ¿De acuerdo? Entonces, después hablaremos un poquito al respecto, pero este es un caso que ocurrió antes de la pandemia. El cuadro había sido precedido por un episodio viral una semana antes. Había tenido fiebre, pero no la habían cuantificado. Y dos días antes del ingreso a urgencias, la niña refirió una sensación como de adormecimiento en la de mi cara derecha con limitación para el cierre ocular y algo de babeo. Y eso fue lo que más le llamó la atención a la mamá y pues deciden consultar a urgencias. La niña no tenía ningún otro síntoma previo. De antecedentes relevantes y en la revisión por sistemas, era una nena que tenía asma bronquial que se dio a los 5 años, algo de síntomas alérgicos nasales. En toda su vida había tenido dos episodios de otitis media aguda, sobre todo en la época preescolar. Sus vacunas venían al día, buen rendimiento escolar, buena audición aparentemente. A veces cuando se le alborota la rinitis, toma antihistamínicos y en alguna ocasión se documentó alergia a ácaros y polvo casero. Cuando ya llega a urgencias y pues se examina al ingreso, es una paciente que está en buen estado general, está orientada, signos vitales están bien, un poquitico taquicárdica, con fiebre, está con 38.9 y era evidente algo de asimetría facial en reposo. Tenía cierre palpebral incompleto y había algo de contracciones faciales en reposo, los ojos se veían por lo demás. Bien, esto es lo que aparece en la nota de urgencias. A nivel otorrino-laringológico, en la otoscopia había serumen bilateral que no permitía observar las membranas timpánicas. Esto lo hace el médico general o lo hace el médico de urgencias o lo hace el interno de urgencias y eso es lo que aparece en la nota. La nariz era normal, boca y garganta normales, cuello, cardiopulmonar, abdomen, todo lo demás era normal. Pero al examen neurológico, pues se veía una paciente consciente con Glasgow 1515 orientada a marcha normal, pares craneales. Lo único que reportaban era una parálisis facial derecha. El resto del examen neurológico era descrito como normal. Y esta es la foto al ingreso de la niña. ¿Qué me pueden ustedes decir de qué les parece esa carita? Pues digamos que uno, al verla, lo primero sería como intentar diferenciar. Te puedo pedir un favor cuando, como yo estoy con la pantalla mía, cuando a quien vaya a participar, porfa diga su nombre como para yo saber con quién estoy hablando. Ana María. Ok, dale Ana, dale Ana María. Que lo primero sería como intentar diferenciar si es una parálisis facial central o periférica. Y en este caso, pues uno pensaría que es algo más periférica porque pues también está comprometiendo el ojo, pues como que tiene el cierre palpebral incompleto. Todavía no te lo voy a preguntar, pero tú me podrías dar, o sea, solo dime sí o no. ¿Me podrías dar la razón o la explicación de por qué hay diferencias clínicas si la parálisis es central o periférica? Solo dime sí o no, porque más tarde te la voy a preguntar. Sí. Listo, entonces guarda ahí tu respuesta o si quieres afinarla un poquito mientras oímos aquí la carreta, tú vas haciendo una pequeña búsqueda. ¿De acuerdo, Ana? Vale. Muy bien. ¿Otra, algún otro comentario? Entonces, acuérdense muy bien de esa carga. Entonces, lo que hacíamos antes cuando esto era un caso integrador con todo el grupo, yo les daba esta guía previamente a todos los estudiantes y cada uno hacía o se repartían en grupos y cada uno trabajaba al respecto y cada grupo pasaba al frente y hacía una presentación como si fuera una conferencia, una charla y además de revisar el tema, dábamos como pautas de cómo hacer presentaciones orales frente a público. Entonces, revisábamos un poco como de pautas y recomendaciones sobre qué hacer y qué no hacer. Entonces, eso pues no lo podemos hacer ahora, pero vamos a seguir manteniendo la misma guía de trabajo. Entonces, vamos a resolver estos siete puntos donde vamos a hablar de la aproximación al riesgo quirúrgico, el proceso diagnóstico, el análisis paraclínico, análisis clínico y fisiopatológico, estrategias de tratamiento y posiblemente de cirugía, principios generales de la intervención quirúrgica y vamos a hablar al final algo de desenlaces quirúrgicos. Entonces, aquí es donde yo necesito la participación de todos ustedes cuando yo les empiece a lanzar como preguntas. Entonces, como estamos en un semestre eminentemente quirúrgico y estamos hablando mucho de cuidado perioperatorio, primero necesitamos saber si un paciente que eventualmente va a necesitar alguna cirugía o si de pronto es prudente no hacerlo. Quiero que ustedes me cuenten qué saben de la clasificación ASA de riesgo quirúrgico. ¿Quién sabe qué es eso? Doctor, ¿eso no es una clasificación que demuestra el riesgo que tiene el paciente de morir, o sea, la urgencia de la cirugía? Sí y no, nos habla de cuáles son las posibilidades, no necesariamente que el paciente se muera, pero sí el riesgo global de ese procedimiento quirúrgico cuando el paciente va a ser sometido a una anestesia general. Permite de alguna manera priorizar, pero no necesariamente dependiendo de las características del paciente, sino también de las características del procedimiento que se le va a realizar. Es decir, yo puedo tener que hacer un procedimiento de alta complejidad muy riesgoso en un paciente sano, o puedo hacer un procedimiento muy sencillo en un paciente con muchísimas comorbilidades. Entonces, independiente del procedimiento que se vaya a realizar, el anestesiólogo sigue con unas pautas para determinar ese paciente, independiente de la cirugía a la que vaya a ser sometido, en qué condiciones está para ser operado. Esas son unas guías que son prácticamente universalmente aceptadas de la Asociación de la Sociedad Americana de Anestesia, de Anestesiología. Y esto es básicamente lo que ellos miran. Entonces, va de ASA 1 a el caso más extremo, que es ASA 6, donde ustedes van desde un paciente saludable, normal, o un paciente que no tiene limitaciones funcionales, o al que va cada vez progresivamente con mayor compromiso de su funcionalidad. Entonces, eso es algo que en general lo hacen los anestesiólogos cuando hacen la valoración preanestésica o cuando el paciente va por urgencias y antes de pasarlo a cirugía, el anestesiólogo hace este chequeo rápido para determinar en qué categoría está ese paciente. Y claro, si yo tengo un paciente moribundo, que yo creo que no, porque tiene un trauma cráneo encefálico severísimo con exposición de masa encefálica y que el paciente se le va a hacer algún procedimiento, pues es algo que uno le dice, mire, ese paciente tiene altísimas posibilidades de fallecer durante el procedimiento. Pero no necesariamente les dice a ustedes si el paciente se va a morir o no. Pero sí hace que todo el mundo esté con las mismas reglas de juego sabiendo frente a qué se van a exponer tanto el cirujano como el anestesiólogo y pues naturalmente el paciente. Entonces, cuando ustedes están evaluando un paciente o van a proponer una cirugía a un paciente, ustedes mismos deben saber más o menos en qué clasificación de ASA está ese paciente. ¿De acuerdo? Eso está a libre acceso. Eso lo pueden conseguir ustedes en absolutamente todas las páginas de todos los servidores de internet. De todos modos, allá abajito está como el website de ASA de la Sociedad Americana de Anestesiología. Y es importante que ustedes conozcan grosso modo esa tabla o esas guías, esa información, porque eso se los van a seguramente preguntar en algún momento en sus vides. Entonces, ahorita sí quiero hacerles preguntas de a ver qué opinan ustedes. Quiero ver qué harían ustedes en estas situaciones. ¿Ustedes creen que deban explicarle a los papás de un niño que va a ser operado todos, absolutamente todos los riesgos de un procedimiento quirúrgico? ¿Quién me cuenta? Pues, doctor, yo creo que sí, siempre se deben explicar los riesgos del procedimiento. Carolina Méndez, adelante. Dale. Pues, a mí me parece que no se debe explicar solo los riesgos del procedimiento quirúrgico, sino como también hay que considerar como la condición del paciente, pues, que puede pasar frente a una patología determinada. O incluso, pues, si existen varias opciones terapéuticas, pues, hay que explicar cuáles son y cuáles son las que uno podría recomendar. Ese es un punto tremendamente importante porque al paciente, si ustedes quieren explicarle el tema de los procedimientos, ¿cierto? Ustedes tienen que explicar no solamente qué van a hacer, sino qué otras opciones terapéuticas hay. Si es una cirugía o qué pasa si no se opera, qué tipos de cirugía diferentes existen, qué pasa si no hacen nada. Uno tiene que explicarles a los papás las alternativas disponibles, los riesgos y las posibles complicaciones. Entonces, no se trata de explicarles solamente la única opción que uno considera hay que darle a ese paciente, sino todas las diferentes opciones que estén disponibles. Eso es lo que se llama informarle realmente al paciente para que él pueda, a esa persona, y eso nos va a contestar ahorita la pregunta D. Entonces, no me quiero meter todavía en eso, pero ese punto es muy importante. ¿Alguien me puede decir si les explican todos los riesgos? Es decir, aunque la muerte, por ejemplo, sea un riesgo absolutamente bajito, de una cirugía de baja complejidad, ¿la explican a ese paciente, a los papás? Es decir, le dicen a ese paciente que ese chino se puede morir de todos modos, aunque sea extremadamente improbable. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que sí, pero pues aclarando que es extremadamente improbable. ¿Quién me está hablando? María Fernanda. Ok, acuérdense de decirme el nombre antes de él. Sí. Entonces, tú dices que sí, siempre. O sea, cualquier procedimiento, tú siempre vas a decir, mire, es posible que se muera. Creo que es un derecho de los pacientes, es un derecho de ellos conocer algo que se van a someter para poder tomar una decisión consciente, porque si les ocultamos información, entonces puede que tomen una decisión. O sea, claro, se entiende que, pues como médicos, estamos como en el deber de ayudar, y bueno, etcétera, pero pues los pacientes como que no son, bueno, ahora son niños, claro, pero los que son adultos, pues pueden tomar una decisión consciente, y para eso yo creo que los médicos debemos ofrecer toda la información explicándonos los riesgos. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? Doctor, yo Carolina otra vez. Pues yo creo que realmente sí la posibilidad de que ocurra la muerte es muy rara, yo no creo que ni siquiera valga la pena mencionarlo. Obviamente, pues si ellos me lo preguntan, tengo que decirlo, como por ejemplo, el riesgo es uno en, no sé, cien mil, pero si es así de raro, yo no creo que sea tan necesario decirlo desde un principio. Pues mira, en esto no hay respuestas absolutas, pero yo tiendo a estar más de acuerdo contigo que con María Fernanda. Si es un procedimiento de baja complejidad, y el riesgo de muerte es extremadamente bajo, uno ni siquiera lo menciona. A veces tampoco vale la pena generar más preocupación y más miedo del que ya se puede generar cuando a un papá le dicen cirugía. Entonces, si la muerte es un desenlace que razonable, razonablemente es una posibilidad o puede ocurrir, claramente hay que explicarlo. Pero si es algo de que su ocurrencia sea extremadamente improbable, yo ni siquiera lo mencionaría, pero si el paciente llega a preguntar, sí, uno debe decirle, mire, este procedimiento de la posibilidad de que si uno se muera es extremadamente baja, uno en cien mil, uno en doscientos mil, qué sé yo. Yo no debe conocer esas cifras más o menos de manera aproximadamente, aproximada, de modo que yo estaría más de acuerdo con ese abordaje. Pero claramente uno tiene que explicarles a los pacientes con honestidad y con franqueza la situación, pero tampoco asustando más de la cuenta. O sea, uno no asusta, uno informa, pero uno, la finalidad de uno, el objetivo uno no es asustar al paciente. Sí, uno debe contactarlo con la realidad, pero no se trata tampoco de sembrar el pánico en una familia. Si, si el niño tiene algo de uso, de razón, ¿les explican a los niños? Hola, doctor María Alejandra. Sí, o sea, se ponen los términos del niño en palabras que el niño pueda entender y digamos que en ese caso sí. Te perdí. María Alejandra. Hello. Perdí la voz de, perdí el niño. Para que el niño tranquilo y coopere dentro de sus posibilidades. María Alejandra, no te oí lo, no, no te oí cuando empezaste a hablar, pero no, después te perdí. ¿Me puedes repetir, por favor? Sí, doctor, qué pena. Que sí, considero que sí se le debe informar al niño dentro de sus términos, dentro de lo que el niño pueda comprender, traduciendo la información médica a un lenguaje comprensible para el niño, no bombardeando la información, pero sí informándole las cosas que él debe saber. se volví a perder, pero, pero agarré, entiende, agarré lo que me, el, el sentido de lo que quería decir, totalmente de acuerdo. No es lo mismo un niño de dos, tres, cuatro, cinco años, siete años, diez años, un adolescente, de modo que uno tiene que ponerse en el lugar de los zapatos de ese niño y explicarle lo que uno crea que sea útil que él sepa, por ejemplo, explicarles si van a sentir dolor en el procedimiento, si se lo van a hacer despierto, dormido, qué van a sentir, cómo va a ser el posoperatorio, ese tipo de cosas es importante explicarlas. Ya las complicaciones o riesgos, ese tipo de cosas a un niño de pronto no lo puede digerir, pero es importante explicarles ese tipo de situaciones. ¿Y quién me puede de alguna manera como redondear cómo definiría qué es un consentimiento informado y en qué se diferencia del asentimiento que algunos pacientes dan? ¿Quién me ayuda? Hola, doctor. Buenos días. Yo soy Felipe. Bueno, el consentimiento informado básicamente puede ser un documento escrito o un acto verbal en el cual yo le explico al paciente el procedimiento que se va a realizar, cuál es la indicación, los beneficios que trae este procedimiento, las complicaciones como ya lo habíamos dicho y las otras alternativas que hay de manejo en dado caso que el paciente no desee realizar el procedimiento como tal. Hay unas condiciones que se tienen que tener para que el consentimiento sea válido, como por ejemplo que el paciente tenga la capacidad de tomar decisiones, no es lo mismo por ejemplo como ahorita estamos diciendo pues un niño que tome la decisión de procedimiento o por ejemplo un estado pues en un paciente en un estado por ejemplo de alcoholismo o por ejemplo condiciones psiquiátricas en las cuales pues la capacidad del individuo esté comprometida, por ende pues es importante que el paciente comprenda como tal pues el procedimiento que sea obviamente confidencial y que el acto sea voluntario. Sí, obviamente, muy bien Felipe, obviamente hay situaciones en las cuales eso no se puede lograr, como tú lo decías un paciente que llega a un politraumatismo inconsciente y hay que pasar la cirugía pues es necesario hacerlo pero en la mayoría de los casos o de las situaciones donde estamos haciendo cirugías selectivas o cirugías programadas o incluso urgencias que no son digamos vitales pues tienen que hablar o con el paciente o con su guardián legal o con el padre o quien sea el acudiente o el responsable bajo la ley. En nuestro medio para este tipo de cirugías es crucial que siempre quede por escrito a menos que sea pues una de estas situaciones totalmente de urgencia pero siempre tiene que quedar por escrito y tiene que ser tomado como tú decías de manera voluntaria idealmente en un lugar donde el paciente esté tranquilo esté calmado y no hacerlo justo pues a la entrada de la sala de cirugía donde es como si uno firmara un cheque en blanco entonces esto no es como tal una autorización para que uno lo opere sino es realmente un consentimiento que da el paciente donde dice me informaron adecuadamente de qué se trata tuve la oportunidad de preguntar mis dudas me resolvieron las dudas y pues estoy de acuerdo con que el procedimiento se haga o puede que no quede yo feliz con que le van a hacer eso a alguien un familiar que se yo pero pues uno entiende que es necesario en ese momento y el asentimiento ¿alguien recuerda en qué consisto qué diferencia hay? Doctor está hablando Natalia y es cuando el paciente acepta verbalmente que quiere el procedimiento pero pues no hay como nada por escrito como legalmente digamos un asentimiento puede ser cuando por ejemplo yo le explico a un niño o a un muchacho de 14 años lo que le voy a hacer le explico la cirugía en qué consiste todo pero él todavía no tiene la capacidad legal de firmar ese consentimiento informado o sea él entiende él acepta es razonable y me dice doctor sí hágame lo que usted considere pero pues yo todavía estoy muy chiquito yo no puedo ni siquiera tengo cédula entonces no le puedo firmar nada pero eso es importante hay un momento un punto en él en esos pacientes en el que uno les tiene que explicar como si fuera un adulto solo que no tienen todavía la potestad ni tienen la autorización por ley para autorizarlo por eso los padres siempre tienen que ser quienes den el consentimiento pero ellos pueden firmar perfectamente en el consentimiento informado ahí abajito donde uno dice mire yo soy el paciente y yo asiento doy mi asentimiento para que me hagan el procedimiento entonces esos puntos son muy importantes doctor qué pena una pregunta no sé si sea muy obvio pero qué se hace en el caso donde sea un niño pues grande y él no esté de acuerdo como con el procedimiento pero pues los papás sí o sea miren eso es una muy buena pregunta uno tiende a respetar la voluntad de ese paciente y pues imagínense ustedes no pueden llevar a un paciente hay muchas discusiones aquí que que tienen que ser abordadas incluso en un comité de bioética porque yo yo puedo llevar obligado a un niño de dos años a una cirugía que necesita pues en contra de su voluntad obviamente ese chino no quiere que lo lleven a un quirófano pero llevar a un pelado de 17 años que todavía no es mayor de edad pero que no quiere que le hagan un procedimiento en ese caso uno no puede obligar al paciente a hacerlo y dependiendo de la razón o de la indicación de la cirugía pues uno tiene que reunirse con más personas hacer una junta y explicar de qué se trata esos eventos son extremadamente raros pero por ejemplo si ustedes van a llevar un chino a una laparotomía por una apendicectomía el chino está perforado está con un abdomen agudo y pues el hecho de que el chino no quiera pues es decir a veces simplemente es pura terquedad pero en términos generales si uno le explica a un muchacho de estos riesgos complicaciones las alternativas en general todos van a a dar su asentimiento pero si pueden verse enfrentados a este tipo de situaciones cuando eso ocurra lo mejor es hacer como una junta interdisciplinaria donde varias personas sean quien hable con el paciente con los papás anestesiología y el equipo de cirugía y si es necesario y si la clínica del paciente o la situación lo permite hacer una junta de bioética o convocar una junta de bioética para tomar la mejor decisión eso pasa muy rara vez pero a veces pasa entonces es un muy buen punto da para un debate interesantísimo ese escenario que propone es Natalia muy bien sigamos con el proceso diagnóstico ¿conocen alguna escala para clasificar la parálisis facial? ¿alguna cosa que hayan visto por ahí en sus rotaciones o que hayan leído por ahí? Hola doctor yo soy Juanita y conozco una que se llama House Brackman y no me acuerdo si tienes cinco o seis estadios pero básicamente mira tanto en reposo como ahí te doy el soplete descríbeme la enlace pues básicamente mira la simetría facial en reposo y pues también a los movimientos faciales que tanta parálisis de los músculos hay muy bien entonces esa es una manera como para tratar de objetivizar algo que es subjetivo y es como me parece la cara de la paciente cuando ustedes tienen hoy en día acceso a todas las redes sociales a internet a todos los buscadores todo lo que ustedes quieran y ustedes en un segundo desde su celular pueden buscar esto y miran con el paciente y ya pero si no tienen esa información a la mano pues ustedes no están obligados a saberse el grado 1, 2, 3, 4, 5, 6 exactamente pero si ustedes paciente como está descrito en la historia clínica y lo que quieran entonces si ustedes recuerdan esa paciente asimetría en reposo no tenía cierre completo y tenía unos movimientos involuntarios que es lo que llamamos sin kinesias entonces según eso uno podría decir que esta niña tiene una una parecia facial de qué grado grado 4 estaría como en de pronto un 3 o 4 ¿cierto? de pronto 3 cierre palpebral completo no eso nos pasaría automáticamente a una 4 ¿cierto? entonces el hecho de que ustedes no se sepan las tablas los grados los no sé qué todo ese tipo de cosas primero tienen acceso lo pueden hacer no pasa absolutamente nada y es una ventaja que ustedes tienen ahora de poder buscar estas cosas en internet pero si no lo si no tienen acceso o si no se acuerdan bien describan los hallazgos clínicos y con eso es suficiente para uno poder es decir eso es tan valioso como saberse el el grado en la escala ¿tiene alguna importancia haber hecho neumatoscopia en este caso? hola doctor yo soy Ana María otra vez hola si me parece que es muy importante pues para ver si la membrana timpánica de la paciente pues tiene alguna alteración si se encuentra pues líquido pues eso ya sería pues al autoscopio pero la neumatoscopia pues principalmente sería como para evaluar la función de la membrana timpánica la neumatoscopia les permite ver si hay líquido que si hay niveles hidroaéreos si está lleno el oído medio etcétera etcétera pero en este caso en particular la niña tenía tapones de cerumen bilaterales entonces cuando estamos en un hospital donde siempre hay un otorrino por ahí a la mano pues uno los puede limpiar pero ustedes en consulta ustedes deberían ser capaces con una cita de cerumen y de pronto un fotóforo de hacer una limpieza lo mejor posible o lo más que puedan sin lesionar al paciente si ya definitivamente es un taco de cera que está muy impactado y que no les permite hacer un diagnóstico certero pues les toca trabajar con diagnósticos presuntivos pero eso es raro generalmente uno logra ver algo de la membrana timpánica o uno logra limpiarla con una cita de cerumen y es importante que ustedes en su rural o en su consultorio tengan una cita de estas no son costosas las consiguen en cualquier almacén de insumos equipos médicos y por ejemplo si ustedes tienen de esos fotóforos de camping de esos que venden en home center en centri en este tipo de cosas o en almacenes tiendas de deportes digamos de outdoor y este tipo de cosas un fotóforo de esos una luz frontal los saca de apuros yo he utilizado eso para operar pacientes en brigadas de salud y funcionan la maravilla entonces no tienen que comprarse el fotóforo de tres millones de pesos sino una luz frontal de cincuenta mil pilas incluidas energizer triple A entonces consíganse una cosita de esas y eso les sirve para controlar epistaxis sacar cuerpos extraños etcétera etcétera una vez limpiado el oído esto es lo que uno ve y esto ustedes lo han visto les he mostrado muchos videos en los semestres previos es un oído izquierdo y miren la diferencia con este oído que es una membrana timpánica que está abombada hiperémica ese paciente ustedes claramente saben que está con dolor y es un oído que está feo cierto con eso de entrada uno dice mire si yo tengo estos hallazgos otoscópicos y es el paciente tiene dolor y tiene fiebre ahí si blanco es gallina lo pone y frito se come y con eso yo puedo hacer un diagnóstico de fácilmente de si el paciente tiene o no una otitis media aguda les parece que hizo falta algo a notar por anotar en el examen neurológico o que otras cosas quisieran ustedes que fueran como más precisas en el en el en el examen clínico doctor yo ahí pues leyendo eso me surgió una pregunta y es en la parálisis facial periférica que tan importante es ubicar la lesión topográficamente con la prueba digamos de lagrimeo o el reflejo estapedial o si está conservado o no el gusto pues no sé qué tanto cambia eso el manejo de un paciente con parálisis facial periférica ok recuérdame tu nombre Miguel Trujillo Miguel el punto es válido pero puede no ser muy útil a la hora de la verdad en principio lo más importante es diferenciar si es una parecia de una parálisis de una parálisis si es una parálisis quiere decir que no hay absolutamente nada de movimiento con que haya algo de movimiento ya eso es una parecia facial segundo hay que mirar si es central o periférica y si es periférica antes se hacía mucho énfasis en la en el topo diagnóstico sin embargo este topo diagnóstico no es tan preciso y es probable que a uno no le cambie de una manera significativa el manejo cuando de pronto puede ayudar cuando eventualmente ese paciente puede ser candidato a una descompresión quirúrgica del nervio facial de pronto le puede decir a uno mire si todo parece indicar que es una lesión que está en la porción mastoidea de pronto con solamente una descompresión a ese nivel es suficiente pero si me da que es más arriba de pronto se necesita una descompresión incluso por fosa media pero eso es muy raro que se digamos que ustedes se enfrenten a eso y en su rol de médicos generales yo diría que no es necesario que le gasten mucho tiempo hacer el topo diagnóstico con que ustedes sepan definir si es una parecia una parálisis más o menos qué grado lo puedan describir y si es central o periférica esas son las competencias que ustedes deberían tener ya si ustedes quieren presentarse a otorrino y entonces en el examen les van a preguntar eso pues vayan e hilen más fino pero probablemente no sea relevante a este nivel hacer un topo diagnóstico alguien más quisiera tener alguna otra información adicional lo seguimos pues yo también soy Antonia y averiguaría cómo está la función del octavo par pues ahí no dice nada pero si la niña hubiera presentado pues hipoacusia o vértigo o algo más muy bien muy válido muy válido totalmente sí de acuerdo entonces eso es como un repasito de cositas que uno quisiera de pronto ver entonces lo que les decía parece un parálisis derecha o izquierda a veces cuando el paciente está haciendo muecas como que uno no sabe cuál es el lado bueno y cuál es el lado malo entonces es importante puede parecer tonto pero pasa si es central o periférica como les decía tratar de definir la escala pero pues si no se acuerdan de los números describan qué pasa qué pasa con el oído si hay o no vesículas en el pabellón auricular alguien me puede decir por qué es importante de pronto ver esas vesículitas que se ven en la foto de abajo a la derecha doctor yo soy Natalia pero pues yo creería que es básicamente para saber se trata de una parálisis de Ramsey Hunt que habla como Herpes Oster Muy bien perfecto entonces y eso es importante decirlo en la historia clínica en uno de los mensajes y esto ustedes acordarán cuando hablábamos en el caso integrador de Quinto no se acostumbren a poner resto normal porque el resto normal si ustedes son quienes hacen el examen y ustedes están conscientes de que examinaron todo lo demás listo lo pueden hacer para su historia clínica pero cuando esa historia la va a examinar alguien más esa persona no sabe qué tan meticulosos fueron ustedes como para decir resto normal entonces ese resto normal puede ser insuficiente para unos y para otros de pronto es está perfecto cuando hagan una historia clínica que va a ser revisada por otras personas antes de escribir el resto normal describan lo que es relevante para esa patología si está presente o ausente es decir no se limiten a poner los cambios o los hallazgos en la otoscopia sino de pronto pongan hay vesículas o no hay vesículas porque yo sé que eso es importante que la gente sepa si las tenía o no si por ejemplo quiero poner cómo estaban los diapasones pues los describen cómo los hicieron ponen las cosas relevantes tanto si están presentes como si están ausentes porque si ustedes ponen algo que no está presente en el momento del examen físico de urgencias pero que de pronto cambia durante la hospitalización es muy importante saber que alguien lo miró al ingreso y que supo que estaba o no estaba eso permite evolucionar al paciente de una manera mucho más confiable mientras que si algo aparece en la hospitalización y uno va en la historia de ingreso la que hicieron ustedes y está solamente un resto normal uno no sabe si fue que era normal o si fue que ustedes no lo buscaron y no lo escribieron entonces esa es una enseñanza que a mí me parece que es fundamental a la hora de consignar información en la historia clínica mirar si la córnea está bien si yo tengo una niña que no me cierra el ojo quiero saber si está haciendo una lesión en una queratitis si hay fenómeno de Bell y lo que les decía el resto del examen neurológico normal puede que sí pero es mejor anotar las cosas puntuales ahora de pronto no me interesa cómo está la sensibilidad del dedo chiquito del pie pero en lo que sea relevante escríbanlo aunque sea positivo o negativo a este paciente le solicitarían ustedes algún examen de sangre a esta niña aló doctor realmente no me parece que en este caso sea necesario entonces pidan lo pertinente pidan lo útil lo que les va a cambiar el manejo o los que les permita o confirmar algo que es importante que se confirme o cuando ustedes quieran descartar algo que es importante por descartar si no no pidan exámenes por ese cuento de que es que por seguridad y que por cosas médico legales olvídense de esa vaina la medicina si ustedes la practican bien se protege solita ustedes se protegen solitos ejerciendo una buena medicina no hagan medicina de para protegerse pues de cosas legales solamente con esa finalidad entonces si los examen un cuadromático no les va a cambiar la conducta para nada pues no se lo tomen no es necesario hacerlo y nadie se los va a pedir ¿qué tal las imágenes? ¿alguien pediría una imagen en esta niña? hola doctor habla Felipe otra vez doctor personalmente no sería pertinente una imagen diagnóstica porque no cambiaría la conducta de hecho puede hacer que realicemos intervenciones pues que no sean necesarias como no sea un abordaje de la base de cráneo por irritación de las mastoides o una mastoidectomía que ese paciente pues no tendría beneficio ¿alguien tiene alguna otra opinión? yo doctor Carolina honestamente me parece que si se debería pedir una imagen diagnóstica porque pues es un caso no es un caso leve o sea la niña puede tener puede llegar a tener una complicación te perdí en complicación que pues por el riesgo de que la niña pueda llegar a tener una complicación yo sí preferiría hacer una imagen diagnóstica pues ella ya está haciendo ya está cursando con una complicación o sea creemos que si tiene una otitis media aguda y está con una parálisis facial si bien uno puede tener una parálisis de Bell o lo que antes se llamaba una parálisis idiopática que hoy sabemos que es casi siempre de origen viral por una infección del virus del herpes del herpes simple en este caso por el antecedente de la fiebre la otalgia etcétera etcétera todo parecería indicar que se trata de una otitis media aguda entonces si yo ya estoy cursando con una potencial complicación de una otitis media aguda el siguiente paso podría ser una mastoiditis coalescente o alguna complicación intracranial en este caso en particular el concepto de Felipe es perfectamente válido pero yo creo que en este caso puntual si estamos frente a una potencial complicación y yo si le tomaría imágenes y aquí entonces es importante recabar un poquito en lo que mencionaba Felipe entonces las imágenes pídanlas cuando ustedes crean que les va a cambiar una conducta o cuando lo que ustedes estén buscando sea importante confirmarlo o descartarlo y buscando lo que ustedes esperan encontrar si yo tengo este tag o esta escanografía donde me muestra el líquido en el oído medio en este lado y también en el otro en ese punto yo puedo decir mire eso es una gripa o una otitis media aguda muéstrame al paciente a ver que tiene lo mismo esto es lo clásico que les mencionaba ocupación de las celdillas mastoideas y el radiólogo va a reportar eso como una otomastoiditis aguda y eso puede generar un montonón de tratamientos e incluso cirugías innecesarias pero si ustedes saben que están buscando van a darle la importancia adecuada a cada estudio paraclínico sea de laboratorio o sea unas imágenes diagnósticas entonces si ustedes saben que cualquier paciente con otitis va a tener ocupación de las celdillas mastoideas pues ustedes saben que importancia darle si ustedes encuentran de pronto una coalescencia o una ruptura de la cortical o una colección ya eso es otra historia entonces hay que saber interpretar los exámenes las imágenes a la luz de la clínica que tenga ese paciente y aquí pues hacemos un poquito de énfasis en lo que les hablaba hace unos minutos hay personas que les gusta pedir y pedir y pedir exámenes para protegerse yo de entrada les digo no es necesario si ustedes piden lo pertinente lo útil en cada paciente no van a tener ningún problema médico legal a esta paciente que interconsultas pedirían a quien pedirían como un amarito si ustedes son médicos de urgencias en el hospital a nadie aló eso muy bien alguien más doctor pues es que habla Natalia otras pues no especificaron en la historia clínica del tipo de parálisis facial pero en caso de que sea central pues tendría que consultar con neurología ok muy bien ese punto es totalmente válido ahorita lo vamos a repasar como aquí se trata de integrar toda la información aquí en esto vamos a pasar un poquito más alto más por alto digamos vamos a pasar como abuelo de pájaro porque esto no nos interesa tanto en este momento ok pero ustedes acuerdan de los grados de la lesión del nervio periférico se acuerdan de cuáles son las características y la anatomía de un nervio periférico nadie ok entonces se acuerdan de los diferentes tipos de lesiones que uno puede tener en un nervio periférico cuando está ahí algo de compresión cuando es más severa cuando hay sección del nervio entonces esos términos de neuropraxia axonotmesis y neurotmesis o neuronotmesis donde en otros libros lo escriben es muy importante que ustedes lo recuerden para poder extrapolar esa información directamente directamente a lo que le puede estar pasando al paciente si el paciente tiene una herida cortante en la cara que secciona el nervio facial no es lo mismo que si estamos hablando de un evento inflamatorio agudo entonces son conceptos que es importante que ustedes los traigan por allá de su disco duro de la carpeta esa que tienen guardada por allá en fisiopatología y la traigan si la saquen en su escritorio para poder aplicar esos ya viejos conocimientos pero siempre vigentes en el cuadro clínico de la paciente que les consulta por urgencias entonces realmente si hay que integrar esos conocimientos de anatomía de fisiología de fisiopatología para entender qué es lo que le pasa a la paciente si ustedes volviendo a la pregunta de de Miguel sobre si fue Miguel creo si Miguel preguntó por el topo diagnóstico de la lesión pues si ustedes conocen cuál es el trayecto del nervio facial pues es importante eso les puedo decir mire de acuerdo con lo que yo encuentro me da la impresión de que esa lesión está en esta parte o está en este nivel del trayecto del nervio facial eso los hace bueno mejores clínicos los hace ser mejores médicos dependiendo del punto en el que ustedes estén en su formación pues puede ser muy útil o puede ser imprescindible que ustedes posean esa información o sea si ustedes son internos y conocen ese dato pues bacanísimo pero si no se lo saben pues no pasa tampoco mayor cosa pero si ustedes ya son especialistas pues les toca saberse esos detallitos entonces si ustedes empiezan a dominarlos desde chiquitos pues todo se les va a facilitar más adelante de acuerdo entonces si yo tengo por ejemplo esta imagen donde estoy viendo el trayecto del nervio facial quitando la membrana timpánica yo puedo ver aquí el ganglio geniculado de donde viene el nervio facial por allá en su porción laberíntica y puedo ver que tiene no sé ustedes están viendo mi cursor ok esta porción de aquí que es la porción que está digamos dentro del oído medio cierto es la que puede ser más susceptible a un evento infeccioso o inflamatorio agudo en el oído medio también la porción mastoidea en caso de que haya una automastoiditis aguda coalescente pero si yo tengo de pronto una otitis media aguda este es el territorio donde uno podría inferir que está ocurriendo la compresión o la inflamación de ese nervio facial entonces cuando ustedes entienden y recuerdan la anatomía pueden comprender clínicamente qué es lo que pasa con ese paciente eso uno lo puede ver en las imágenes también entonces el curso del facial aquí lo ve uno donde está la flecha en el cemento laberíntico en el conducto aditivo interno ve uno aquí como si ven el caracolito aquí con los dos ojitos entonces uno es el segmento laberíntico y el otro es el segmento timpánico de ese nervio facial y ustedes pueden ver si está cubierto de hueso si está decente o pueden mirar que otra cosa pasa por ejemplo aquí es el canal semicircular lateral la flecha amarilla este es el superior y miren aquí cómo pasa el nervio facial muy bonito justo por debajo del canal semicircular lateral a veces ese nervio ahí va sin cobertura de hueso lo que lo hace más susceptible a una compresión o una inflamación local en el caso de por ejemplo una otitis media aguda cuando está recubierto por esa cascarita de hueso está más protegido y está más digamos o está indemne a una complicación o una infección de este tipo entonces ustedes van integrando toda la información que han venido reuniendo a lo largo de todos los semestres para realmente aplicarla en una niña de ocho años que les llega a ustedes por urgencias y entonces aquí vuelvo con Ana María aquí te tengo la ayudita ¿me puedes explicar con esta imagen la diferencia entre una parálisis periférica y central? Sí doctor pues básicamente es como que dependiendo de la digamos del pedacito de la vía pues del facial que se afecte puede ser una parálisis facial o periférica o central entonces cuando uno está hablando como de una parálisis central usualmente pues son lesiones que están superiores al núcleo es decir lesiones corticales o subcorticales digamos que podrían ser de etiología vascular o traumática o pues etc y eso hace que pues se preserve la antifaz esa es como la mnemotecnia que uno pues se acuerda porque la digamos porque los músculos frontales y el orbicular de los párpados tienen inervación bilateral entonces por eso se paralizan solamente los músculos de la mitad inferior pues de la cara contralateral de la lesión y en cambio pues en la en la parálisis facial periférica se afecta el núcleo no pues el nervio pues que puede ser en el núcleo o pues en el o en las fibras que ya están más hacia la periferia sea pues adentro del cráneo o afuera del cráneo y pues se afectaría digamos toda o sea toda la rama motora de ese lado entonces pues si sería como la parálisis de la media cara completa muy bien mejor imposible mejor se daña muy bien es importante que ustedes puedan diferenciar la clásica parálisis de Bell que era lo que antes se llamaba la parálisis idiopática de otros tipos de parálisis faciales entonces si ustedes tienen por ejemplo un trauma una otitis un tumor una masa pues son otras etiologías de la parálisis facial entonces es importante que no necesariamente a todos se le dé el diagnóstico de parálisis de Bell mire que hay un montonón de diagnósticos diferenciales y eso es lo que uno mira cuando el paciente le llega a uno claro la más frecuente es la parálisis de Bell pero uno tiene que mirar siempre cómo está el oído mirar el resto del examen neurológico mirar la historia clínica las otras manifestaciones clínicas que pueda tener ese paciente que les pueda decir mire esta es una manifestación de otra cosa por eso la historia clínica tiene que ser siempre muy completa y muy detallada entonces es importante que no se les olvide no podemos revisar temas durante estas temporadas virtuales sin hablar algo de COVID y no sé si ustedes qué tanto habrán seguido digamos estamos a lo largo de la de la pandemia los reportes de literatura pero resulta que muchos de los pacientes que tienen infecciones subclínicas por COVID o que no tienen los síntomas típicos de la fiebre y los síntomas respiratorios ya hemos visto muchos pacientes y muchos reportes de casos en quienes la única manifestación o la manifestación inicial ha sido una parecia o una parálisis facial entonces en estos días donde la gente en términos generales está juiciosa está guardada donde no hay tanta convivencia con otras personas donde las infecciones respiratorias virales están de alguna manera contenidas y si sabemos que la parálisis de Bell pues es causada por el virus del herpes simplex pues siempre que les llegue por esta época un paciente con parálisis facial siempre protéjanse y sospechen una infección por COVID-19 entonces ese paciente que les llega con una infección perdón con una parálisis pídanle la PCR o pídanle los exámenes pertinentes así como si les llega con anosmia con hiposmia trastornos del gusto odiseusia este tipo de cosas pueden ser perfectamente un COVID en estos tiempos una amigdalitis una pinche inocente amigdalitis puede ser la primera manifestación de un COVID entonces cuando estén en urgencias cuando estén de regreso a sus prácticas utilicen el material protector personal que se les que se les ha facilitado que seguramente tanto la universidad como como los hospitales les darán y protéjanse siempre porque una inocente amigdalitis de ustedes no es sino que le abran la boca a ese paciente perdón y resulta que tome su COVID entonces tengan mucho cuidado porque por ahora las viejas otitis las viejas faringitis las viejas amigdalitis están ahí guardaditas esperando a que los niños vuelvan a entrar a los colegios y a los jardines para volver a aparecer pero por ahora nos están dando una tregua entonces volviendo a los diagnósticos de esta niña podemos decir que esta niña tiene una parecia facial periférica derecha House-Brandman 4 sobre 6 por las razones que ya vimos y secundaria una otitis media aguda derecha complicada entonces partiendo de esa base pues empezamos a ver y vamos a correr un poquito aquí para que el tiempo no nos coja entonces esa paciente ustedes la la manejan ambulatoriamente o o la hospitalizan contéstenme rápido para poder avanzar Gabriela doctor yo la manejaría intra hospitalaria por el pues si no descartamos complicaciones pero primero para el seguimiento de las complicaciones exactamente entonces esta paciente claramente quedará hospitalizada ¿le aplicarían esteroides? yo creo que si doctor sin duda hay que desinflamar ese nervio que está sufriendo hay que desinflamarlo hay que aplicarle corticoides ¿qué antibióticos escogerían? acordándose de lo que vimos en quinto sexto hola doctor Felipe otra vez yo escogería ceftriaxona dado que además de tener un buen cubrimiento para gram positivos y gram negativos también pues tiene la ventaja de que penetra el sistema nervioso central y en dado caso que presente una complicación como una meningitis pues tendría ese beneficio que también estaría cubriendo el antídoto perfecto eso es lo que hay que hacer que otra miren que esto es lo que ustedes deciden en el momento es que el paciente les llega a ustedes o sea ustedes están haciendo el ejercicio clínico que tienen que hacer están tomando decisiones rápidamente basadas en la información que ustedes ya tienen ¿de acuerdo? y esta es la vida real ustedes tienen que tomar esas decisiones de una manera rápida ¿ok? ¿qué otros medicamentos o qué otros cuidados generales le iniciarían a esta niña? pues a mí también me parecería importante hacerle algo en el ojo que no puede cerrar para que no se le reseque por ejemplo pues formularle unas gotas lubricantes perfecto por ejemplo también ocluir el ojo en la noche también es de utilidad entonces perfecto muy bien ¿se les ocurre alguna otra cosa de intervención a esta niña? pues Gabriela doctor como consideramos que es una parálisis de Bell ¿creería que se puede adicionar a ciclovir? pero si es de Bell es de origen puramente viral pero en ella si estamos si creemos que es una complicación de una otitis media aguda bacteriana y ya le iniciamos al antibiótico así no ahí no entonces probablemente no entonces esa es una cosa que les puede servir a ustedes esto es algo que se hace mucho en lo hacen mucho en Estados Unidos en Canadá en países de angloparlantes y eso es como una mnemotecnia muy útil porque ustedes a veces les preguntan en clase bueno ¿qué le haría a este paciente? entonces uno dice pues mire yo le pongo el antibiótico o yo lo hospitalizo pero si eso está bien pero ustedes ya tienen que empezar a pensar como médicos que tienen autonomía para formular para prescribir para escribir unas órdenes médicas entonces ustedes ya no es suficiente con las preguntas que se les hacía en tercer cuarto semestre quinto semestre sino ya ustedes tienen que tomar decisiones y son quienes escriben en un computador o en una hoja de una historia clínica entonces ustedes tienen que decidir si lo hospitalizan o no si le dan de comer o no qué actividad puede hacer cada cuánto le van a medir los signos vitales y por qué y paciente puede comer o le tienen que dar líquidos para administrar para hidratar por ejemplo o para administrarle medicamentos qué drogas se las van a dar en qué dosis por qué vía en qué intervalos entonces esta mnemotecnia del David o el David les sirve para que ustedes no dejen de lado ninguna de las cosas que un paciente necesita cuando está hospitalizado entonces escríbanlo por ahí en alguna parte que algún día se van a acordar de eso porque ustedes pueden saberse toda la fisiopatología de la enfermedad pero si al paciente no le dan de comer pues como feo detalle ¿cierto? entonces es importante que ustedes tengan en cuenta todos estos aspectos que le competen pues al médico que hospitaliza a ese paciente y ustedes seguramente van a tener que hacerlo si tienen la suerte de por ejemplo hacer un año rural o cuando estén en su internado por fuera entonces es importante que cubran todos los aspectos a este paciente entonces de entrada uno podría darle una buena dieta le podrían dar líquidos pero no los necesita si está comiendo bien no pasa nada entonces le pueden dejar un catéter eparinizado o lo que llaman un tapón clave para que tenga su vena permeable pero que sea solamente para que le administren los antibióticos endovenosos la dexametasona que ya habíamos hablado la ceftriaxona está perfecto y lo que había mencionado también del gel oftálmico y la oclusión en la noche eso es lo que ustedes deberían escribir en sus órdenes médicas el medicamento la dosis el intervalo y la vía siempre tienen que incluir eso ustedes no pueden poner pues acetaminofén por horario no eso ya es solamente la pregunta cuando les están preguntando en un examen no una cosa pero ya en el cuando ustedes transcriben cuando ustedes traducen su conocimiento en el acto médico esto es en lo que ustedes como los van a medir como los van a valorar como lo que ustedes le manden a ese paciente ustedes pueden embarrarla dando la dosis que no es y de nada sirve que ustedes sepan todo lo demás si sobredosificaron ese paciente o si le dieron la dosis que no era ¿de acuerdo? entonces es muy importante que ya ustedes asuman el rol de ya casi médicos que se van a enfrentar a pacientes de la vía real si ese paciente aquí les hago un poquito de trampa si tenemos una complicación si tiene una otitis media y de alguna manera estamos considerando ser cirugía ¿qué aspectos logísticos generales tienen que tener en cuenta cuando van a llevar a ese paciente a salas de cirugía? ¿qué es lo que estamos haciendo en salas todos los días cuando vamos a empezar un procedimiento quirúrgico? hello doctor ¿no da hoy ahora seis horas antes? depende de lo que sea entonces nosotros estamos haciendo desde hace ya unos años la digamos la parada de seguridad la parada de seguridad es un momento crucial muy importante en el acto antes del acto operatorio en la cual verificamos si el paciente es el paciente que es si está bien identificado si el ayuno corresponde a lo que necesita ese paciente no es lo mismo nada vía oral o dieta líquida tantas horas o sólidos de ocho cada patología cada cirugía tiene unas consideraciones puntuales pero es importante verificar que el estado de ayuno sea adecuado para la cirugía que se va a realizar identificar la lateralidad marcar muy bien firmar con las iniciales o con el nombre de uno uno personalmente el lado que se va a operar preguntarle al paciente si sabe qué le van a hacer si obtuvo si firmó el consentimiento informado si le explicaron lo que se iba a hacer si tenemos todos los insumos que necesitamos para la cirugía entonces logísticamente esto es una reunión que se lleva a cabo justo al comenzar al pasar al paciente a salas de cirugía o incluso se hace un poco antes y con eso minimizamos la ocurrencia de eventos adversos o errores que después nos van a costar no sólo a nosotros muy caro sino especialmente al paciente voy a avanzar voy a avanzar un poquito acá y les voy a contar lo que usualmente hace uno con estos niños y esto es básicamente pues para que estén informados pero pues también me sirve un poquito para quien de pronto le guste seguir por el camino del autorrino como para mostrarles algunas de las cositas que hacemos esa es una cirugía que hacemos con relativa urgencia frecuencia en nuestro hospital y en este caso lo que hacemos es una miringotomía donde hacemos una incisión chiquita en la membrana timpánica se drena todo ese material purulento que sale del oído y eso es como si uno estuviera drenando un absceso y sólo que lo hace uno de una manera controlada miren ahí cómo sale material purulento hay mucoide muy espeso y cuando uno termina el drenaje a veces necesitamos utilizar succiones un poquito más gruesas aquí me voy a adelantar un poquitín mentiras y ahí se está insertando un tubito de ventilación eso es una manera de drenar un absceso y ese material purulento que está infectando o que está inflamando ese nervio facial con eso además de las otras medidas podemos hacer que mejore hay otras maneras de hacerlo aquí se ve tal vez más bonito y es hacerlo con un endoscopio no con un microscopio como en el video anterior sino con un endoscopio es decir un lente rígido que nos permite ver con un poquito más de precisión se ve como más más bonito si se quiere lo que estamos haciendo se hace una miringotomía o sea se hace una incisión en la membrana timpánica se aspira la secreción que esté acumulada esa es una membrana que está bastante retraída voy a adelantar un poquito y ahí estamos insertando el tubito de ventilación esas son las cirugías que hacen nuestros residentes de primer año y algunos internos han hecho esta cirugía los internos que a veces hacen sus rotaciones selectivas que son juiciosos y que muestran como habilidades algunos internos hacen esa cirugía en el hospital obviamente bajo la supervisión constante y permanente del profesor ¿qué esperan ustedes encontrar después de esta cirugía? o sea después de hacer eso ¿qué le puede pasar a esa niña? ¿aló? ¿habla con Sebastián? dale Juan no pues esperaría primero que resuelva progresivamente la parálisis pues porque ya se liberó el nervio sí que mejore el dolor que tenía sí y ya básicamente pues que resuelvan los síntomas sistémicos que tenía la fiebre y demás sin necesidad de medicamentos para eso entonces hay que completar el antibiótico probablemente a los dos días de pronto que uno complete más o menos unos tres días de antibiótico endovenoso se pueda hacer el cambio a un antibiótico oral seguramente se le cambiará amoxicilina con un inhibidor de beta a la camasa puede ser ácido clavulánico y se le hace seguimiento clínico pero tampoco te queremos tener hasta paciente hospitalizado un montonón de días eso no mejora totalmente de la noche a la mañana pero miren este de todos este cambio a la primera semana posoperatoria y a las dos semanas ya esta nena estaba totalmente recuperada la ortodoncia si se la quedamos debiendo pero pero claramente uno ve que su movilidad facial recuperó del todo y si uno le hace el seguimiento clínico no solamente la movilidad de la cara tienen también que mirar cómo se ve el tubito de ventilación hay que verificar que esté estapadito que esté permeable que esté seco y eso es lo que hacemos en el seguimiento posoperatorio no es solamente operarlos y chau hay que hacerles seguimiento y vigilancia posoperatoria estos pacientes si uno no los trata adecuadamente o si uno no es muy proactivo pueden complicarse con una otomastitis aguda ustedes ven ese enrojecimiento detrás de la oreja y una otorrea francamente purulenta y eso puede terminar en complicaciones intracraniales este puede ser otro caso de un absceso superióstico con el clásico signo de Jax en el cual se borra este ángulo porque el material purulento rompió la cortical de la mastoides y se drenó hacia esa zona aponeurótica rechazando completamente la oreja estos son los cuadros que necesitan ser agresivamente manejados de manera intrahospitalaria probablemente con más días de tratamiento y probablemente se necesita una cirugía más grande no solamente un tubito de ventilación sino también una mastoidectomía simple y una timpanotomía posterior entonces ese es un ejemplo de cómo se hace una mastoidectomía donde se fresan todas las celdillas mastoideas de ese mastoides que es como un panalito de abeja se quita esta cortical aquí estamos buscando todos los reparos anatómicos para no lesionar el nervio facial y aquí estamos haciendo una timpanotomía posterior para poder drenar también todo el material que pueda provenir del oído medio a veces es necesario hacerla no siempre pero si uno quiere hacer una cirugía que permita un buen drenaje ahí digamos que logra un exponer todas las estructuras anatómicas esto lo tenemos que hacer con alguna frecuencia y a veces en el seguimiento uno puede ver por ejemplo que después de que salió el tubo de ventilación que puede durar un año o año y medio puede quedar una perforación timpánica esas perforaciones pueden cerrar solitas o pueden requerir una timpanoplastia para ser cerradas uno le hace seguimiento y vigilancia a ese paciente para ver si eso ocurre solito o si uno tiene que operarlos a veces pueden supurar mientras tienen el tubo de ventilación esto mejora solamente es decir no es necesario darles antibiótico tomado sino con goticas pueden mejorar ay perdónenme que aquí me me devolví cuando el tubo sale y queda la perforación esa supuración ay perdónenme cuando el tubo sale y queda el huequito y el paciente llega a supurar por una gripa fuerte eso mejora generalmente con goticas solamente si a través de un tubo de ventilación también mejora solo con gotas entonces pero si ese tubo por ejemplo se tapa con moco seco y el paciente le da una gripe y le da una otitis se comporta como una otitis media aguda de un primer episodio entonces hay que manejarla como ya ustedes saben pero hay que destapar ese tubito con unas gotitas goticas que no sean ototóxicas combinaciones de ciprofloxacina con un poquito de esteroide eso ya lo revisamos en semestres pasados a veces pueden encontrar que el tubo ya salió y el paciente puede volver a hacer episodios de otitis media aguda el tubo sigue ahí en el conducto pero miren que igual está haciendo una nueva otitis entonces hay un montonón de escenarios que ustedes deben conocer deben familiarizarse para que no se limiten a decir yo vi un tubo y ya hay que diablos no hay que saber examinar a los pacientes para poder decir mire ese tubo ya salió está extruido sigue ahí en el conducto auditivo pero el paciente tiene un nuevo episodio de otitis media aguda y si ese paciente hubiera quedado con una parálisis con una parecia facial después de todo este tratamiento ustedes podrían hacerle una electroneuronografía más adelante para ver cómo pinta esa recuperación qué pronóstico puede haber de modo que ustedes no dejen botado a ese paciente sino que le hagan el seguimiento pues hasta donde se pueda lograr su recuperación si se logra la recuperación total fabuloso pero si no pues hay diferentes alternativas entonces nos quedan una pregunta o sea el tubo de ventilación siempre sale solo o sea nunca se debe retirar antes de el tubo de ventilación muy buena pregunta ese tubo de ventilación en la membrana timpánica lo va expulsando ella va como recambiando su epitelio y bota el tubo eso pasa en el 99% de los casos entre 1 y 2% de los casos el tubo no sale uno espera más o menos dos años y medio a que el tubo salga solito si el tubo sale solito fabuloso si pasan dos años y medio el tubo está ahí uno pasa a cirugía al paciente le retira el tubo y pueda hacer una miringoplastia con un parchecito de grasa hay diferentes técnicas para hacerlo pero en términos generales hay que esperar a que el tubo se extruya espontáneamente entonces muchachos ya para terminar nuestra sesión lo que yo les quiero transmitir es digamos gracias a un caso de la vida real es realmente a ustedes ya les llegó la hora de integrar toda la información que han aprendido ya ustedes están grandes ya ustedes están a la vuelta de la esquina está ese cartón esperando por ustedes ya es momento de realmente hacer unas historias completas detalladas coherentes examinar muy bien a sus pacientes ya realmente hacer el ejercicio clínico en sus cabecitas antes de presentarle el paciente al profesor al residente o a quien sea a quien ustedes deban digamos responderle hagan el ejercicio mental de qué tiene ese paciente qué le haría qué le iniciaría qué le voy a ofrecer en términos de tratamiento de cirugía para que ustedes no se limiten a mostrar o a presentar un paciente sino que ustedes hagan el ejercicio clínico con cada uno de los pacientes que vean eso les va a servir de retroalimentación para poder decir mire yo voy por buen camino y seguro que todos ustedes van por buen camino pero a veces se queda uno como en en labores de secretariado y es escribir en una historia medio examinar a un paciente y ya no hagan el proceso desde ahora porque si bien a veces vemos complicaciones ustedes han oído ese dicho que dice más raro que un perro a cuadros pues miren que sí los hay los perros a cuadros existen y las complicaciones se dan los casos raros a veces se dan siempre piensen en lo más frecuente pero que ustedes logren tener en su disco duro los diferentes diagnósticos diferenciales para que puedan tratar adecuadamente a estas personas que los buscan a ustedes no sé si tengan alguna pregunta alguna reflexión algún comentario doctor yo tengo una pregunta vale cuando por ejemplo el tubo sale por sí solo pero por ejemplo el orificio en la membrana timpánica es muy grande uno tendría que hacer una mirencoplastia o o como se hace pues ese balance yo he visto perforaciones grandotas que igual cierran solitas uno les da unos meses de vigilancia y si sigue abierto pues uno considera la timpanoplastia después pero pero uno espera unos meses digamos al menos unos tres meses antes de pensar en la cirugía las que son chiquiticas esas sí virtualmente cierran todas listo gracias alguien más tiene algún comentario pregunta duda voy a dejar de compartir aquí la pantalla doctor yo tenía una pregunta dime hay alguna indicación algún alguna pauta de cuidado algo que se le tenga que dar a los pacientes a los que les pone se les pone el tubo de ventilación pues miren durante muchos muchos años a esos pacientes se les prohibían las actividades acuáticas eso ya está súper mandado a recoger de modo que si uno se hunde o si uno se sumerge menos de 70 centímetros que es más o menos lo que equivale a una atmósfera no pasa nada el agua no entra ni siquiera a través del tubo si uno le pasa con alguna frecuencia y uno utiliza uno es muy nadador y si supura por las actividades acuáticas pues uno les manda protectores hechos a la medida pues para que se puedan sumergir y eso si llegan a supurar solamente con gotas ópticas es suficiente no hay necesidad de darles antibiótico tomado pero por ejemplo que llovió que para el baño que para la ducha eso protectores cero no se necesitan solamente cuando uno se va a sumergir y va a hacer actividades acuáticas digamos de manera recurrente de resto no les paramos bolas a eso listo gracias doctor bueno si no es más muchachos perdón doctores muchas gracias por su atención los espero a quienes no hayan pasado por otorrino allá pásense por allá allá tienen las puertas abiertas serán bienvenidos y bueno de pronto alguno de ustedes se anima por seguir este camino que es bacanísimo de la otorrino laringología cualquier pregunta cualquier duda por ahí estaba mi correo no duden en preguntarme y bueno espero verlos en vivo y en directo y no a través de estas odiosas plataformas virtuales que no me gustan pero bueno hacen su tarea pero los extrañamos mucho en el hospital entonces cuídense todos muchas gracias y síganse cuidando no bajen la guardia manténganse aliviaditos por favor muchas gracias gracias doctor gracias doctor gracias doctor muchachos no se desconecten que aquí ya está Andrés Cuestas que nos va a hablar de una cosa de la facultad hola buenas buenas tardes ya como están mucho gusto soy Andrés Cuestas médico egresado de la facultad y gracias por darme este espacio les voy a mostrar algo rápido digamos que yo soy el coordinador de un programa de apoyo emocional liderado por la facultad de medicina déjenme ya les comparto la presentación ahí lo ven sí sí entonces mentes colectivas es un programa pues liderado por la facultad de medicina y nos basamos en apoyo emocional sí entonces la idea de nosotros es pues primero surgió una iniciativa 100% estudiantil surgió a raíz de la situación de pandemia y y la idea es que pues apoyemos a la gente alrededor de de Colombia mediante escucha activa sí entonces nosotros tenemos varias líneas tenemos generación de contenido tenemos apoyo emocional y tenemos logística sí ahorita pues que ustedes hacen parte octavo semestre que ya recibieron formación en salud mental queremos invitarlos a ser parte de esto desde la línea de apoyo emocional y escucha activa a la población todo es por por teleorientación nosotros no somos teleconsulta pues porque la normativa colombiana nos deja pero somos teleorientación entonces tenemos nuestra plataforma virtual tenemos la llamada por internet próximamente vamos a tener videollamada como para algunos usuarios entonces queremos invitarlos digamos que actualmente nuestro programa está liderado por estudiantes de psicología pues la mayor la gran cantidad desde psicología sin embargo pues como esto nació de medicina queremos fortalecer también la participación de medicina y pues ya contamos con algunos participantes de enfermería es por ello que los invitamos a ser parte de apoyo emocional e igual si no les gusta pues de pronto no tienen tiempo de hacer apoyo emocional pueden hacer generación de contenido y si ustedes nos siguen en mentes colectivas PUJ en instagram o en el repositorio mental punto de apoyo allí pueden ver lo que hacemos y digamos que la idea es hacer psicoeducación y darle herramientas a los usuarios ya no solo por la pandemia sino porque hay muchas necesidades y mucha inequidad a nivel de salud mental entonces queremos desestigmatizar pero también dar herramientas para el día a día es por ello que bueno entonces aquí les mostramos básicamente para qué sirven las herramientas y es pueden hacer atención cierto teleorientación enfocada apoyo emocional o intervención en crisis y pues finalmente podemos redirigir a urgencias e igual siempre vamos a enviar herramientas pues de mental punto de apoyo que es el repositorio que les decía entonces nos pueden apoyar en generación de contenido o en apoyo emocional ya listo entonces aquí les dejamos nuestros datos de los nosotros dos somos coordinadores Natalia Betancourt es coordinadora estoy yo o está Sara Reyes que es la psicóloga y también la doctora Juanita Ruiz que también es es médica agresada y también hace parte del equipo de coordinación será como lo que queríamos contarles hoy para no quitarles más tiempo de almuerzo no sé si tengan alguna pregunta al respecto ¿en qué horario se hacen las actividades o cómo es? listo entonces es en los horarios que ustedes pues tengan disponibles digamos que nosotros estamos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche y pues en los horarios que a ustedes les queda más fácil digamos que semanalmente podríamos acordarlos o mensualmente como hey esta rotación dura 3 semanas tengo tiempos tales días a tales horas entonces sería en esas horas que pues que podrían y lo de generación de contenidos y pues es como no puedo entregar una pieza semanalmente para apoyarlos listo está perfecto una pieza a la semana ahí podemos ir cuadrando pero sí no hay como horario estricto yo tengo una pregunta de la teleorientación la hacemos como o sea es un estudiante que la hace individualmente o hay un grupo como de otros estudiantes o médicos o psicólogos bueno te cuento rápido el programa cuenta con psicólogos del grupo élite y con psiquiatras como para estar en apoyo nosotros siempre les vamos a dar a ustedes pues les vamos a dar supervisión y apoyo emocional y si necesitan como algo digamos como más allá durante las atenciones pues están los whatsapp y eso pero la teleorientación la hacen ustedes con previa a una capacitación que nosotros hacemos para que adquieran herramientas en escucha activa y ya si tendrías tú tu usuario tú atiendes a los usuarios pues por por audiollamada por internet o por chat y si tienes alguna duda si es algo pues muy crítico nos escribes por internet o por whatsapp y te apoyamos inmediatamente pero si sería individual gracias ok no sé si hay más preguntas bueno creería yo que no entonces nada muchas gracias muchas gracias a todos les recomendamos seguir pues la página de instagram igual ahí quedamos súper abiertos a recomendaciones en verdad como si ven que puede haber un contenido que sea útil o no sé mejorar las piezas lo que sea por mensaje directo nos pueden escribir y pues nada lo que queremos es llegar a más población colombiana en lugares alejados y poderles dar como esta ayuda aquí les damos nuestros correos y quedamos ojalá pues alguien se pueda unir y alguien quiera unirse a esta gran iniciativa gracias muchas gracias 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 gracias